Uy, no manches Está invocando a los seres de oscuridad Mi raza, mi raza Miren, allá se ven unos ojos, compa, al frente Al frente se ven unos ojos, compa Dios mío, Dios mío Se ven unos ojos, compa Allá Se escuchó un caballo No, mames, los ojos Mira, un caballo Iremos para allá, compa No, ¿qué es eso? Y está alguien de blanco, a un lado del caballo, mira No, no, no Mande, dígame, dígame, dígame Sí Que era, era Oh, también es un caballo blanco Caballo negro y caballo, ahí se paró No, mames, no, mames Un caballo negro y un caballo blanco No, no, yo me la llevo, yo me la llevo, Karen No, 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 no No manches, no manches, no manches. No manches. Bien. En este momento, que se empiece a manifestar todos los seres, todos los sentidos, señor, en esta oscuridad, el hebreo, el hebrao, sentido y en la oscuridad, señor. Danos esta sabiduría y con protección. Los ruidos, compa. Danos este núcleo, señor, en esta noche, en esta oscuridad, que se manifiesten las personas. Que no es mentira ni es enfocación en toda la realidad del extremo de la noche, señor. No vengo a molestar, vengo a incluirte para que pueda salir. Bien, bien. ¿Lo que está haciendo? ¿Cómo se le abretaron todos los animalitos, los perros, compa? ¿Alborotó? Se están alborotando. Toda esta noche, en esta oscuridad, que se levanten todos los espíritus, todos los animales, señor. Chingas, Rony. ¡Uy! ¡Uy! ¡Una lechuza! ¡Una lechuza, compa! ¡Una lechuza! Se escuchó clarito una lechuza. Señor, levanta toda esta espiritualidad, que no es mentira, señor. Señor, levanta toda esta espiritualidad, que no es mentira, señor. ¡Uy! Se va a poner fuerte. Escuchen. Se acaba de escuchar un burro, compa. Mi raza. Mande, compa. Dígame, dígame, dígame. ¡No mames, no mames, no mames! ¿Qué es eso? ¡No manches! ¡Esta mierda! ¡No manches! ¡Cabrún! ¡Aaah! ¡Oribón, pero no está cuando te metes, papert! ¡Haja a la madre! ¡No manches! ¡No malles, no malles, no malles, no manes! ¡No man, no man, no mal, no man! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Los perros! ¡Los animales! ¡Llevatese! ¡Del mar señor! ¡Está la luna! No, no manches. Los perros con palos animales. ¡A la madre! No mames, no mames. ¡Payaso, payaso, payaso! ¡Virga! ¡Puta madre! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Dios mío! Los perros, ¿cómo se escuchan? ¿Cómo se escuchan los perros, mi gente? Mi gente, TikTok. Voy a cortar TikTok. Vámonos todos al Face del payaso de la Toledo. Mira cómo agarra el hombre, cómo agarra el hombre. Vámonos todos al Face del payaso de la Toledo. Voy a cortar en TikTok. Compa, ¿qué enfrente? Sí, mi gente, sí los vi. Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. ¡Ay, Dios mío! Es el charro negro, compa. Mira, mira cómo agarra la lumbre, compa, el chamán. ¿Oíste payaso? Sí. En hebreo sí el sentido, señor. No me escuchas, tú no me sientes a la hora de verte, señor. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No me escuchas una vez a la hora, manifiestate. ¡Dios mío! ¡Ebreo en Pachemá, canán! ¡Tú sabes qué es mi alento! Hoy los perros, compa. No mames, por favor. No manches. Escuchan varios. Dios mío. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se le... ¡Uy! ¿Cómo se le abritaron los... ¿Qué pasó? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Sí se escuchó? En los árboles, dice la gente. En los árboles, compa. En los árboles. Sí, sí, sí. Uy, atrás, atrás de nosotros, compa. Atrás de nosotros, atrás de nosotros. Chamar. Está invocando a los seres de oscuridad. Mi raza, mi raza. Miren, allá se ven unos ojos, compa, al frente. Al frente se ven unos ojos, compa. Dios mío, Dios mío. Se ven unos ojos, compa. Allá al fondo. ¿Qué hacemos? Allá están unos ojos rojos, compa. Puede hacer que sea Lucifer. No, Dios mío, Dios mío. No puede ser, no puede ser, compa. Allá al frente. Miren, miren, miren. Miren, voy a poner zoom, mi gente. Miren, miren los ojos, los ojos. Los animales, compa. Escuchen todos los perros. Ay, Dios mío ¿Qué hacemos, compa? Chamán, hay que irnos ya, chamán Para empezar, para dar Porque no hemos empezado, mi gente No hemos empezado Dios mío, ya no quiero estar, compa, aquí Dios mío Mire, compa Siento que ya algo se nos está viendo, miren Allá hay un animal, compa No sé qué tipo de animal sea, póngales un, miren Allá, mire, está algo de blanco y algo de negro Allá al fondo, mire Mire, y los ojos brillosos Si es un caballo Si es un caballo, compa Es el del charro negro, compa Aquí lo tenemos Dios mío ¿Qué hacemos? Usted diga, 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 chamán Para iniciar Porque ya no quiero estar aquí Caballo blanco, caballo negro Tú que estás en las orillas y en la tierra Suenan los perros y toda la oscuridad No manches Para poder cerrar Ah Dios mío ¿Listo? Ok ¿Qué fue? ¿Qué viste? ¿Es parado? ¿Hola? A ver, a ver, a ver, a ver Uy El agua, compa El agua Uy Los animales, los animales, compa Sí Los perros ¿Cómo se dirigen? Los perros ¿Cómo se dirigen? Ah Uy Compa No mames No manches Compa Uy Está invocando a los seres de oscuridad Sí, 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 sí Compa ¿Dónde? ¿Dónde? Dígame, 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 dígame Uy, uy, uy El grito Sí, compa Ah Uy Dios mío Dios mío No puede ser Uy Hola ¿Demonio? Entidad Energía Está de oscuridad Déjate ver ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Atrás de él está el charro negro, compa ¿Qué hacemos? En el agua, en el agua, en el agua En el agua, compa Ay, mi raza Se ve alguien en el agua Hola En los matorrales, compa Buenas noches ¿Quién está aquí? Hola Esa es la oscuridad Te estamos invocando Déjate ver Mira el chamán ¿Cómo se le voltean los ojos al chamán allá, güey? A ver ¿En dónde? No puede ser No puede ser Mira, allá está el caballo, compa Mire Se escuchó un caballo No, mames Los ojos Mira, un caballo Iremos para allá, compa No, compa ¿Qué es eso? Y está alguien de blanco A un lado del caballo, mira No, no, no Compa Mande, dígame, dígame, dígame Sí Que era, era Oh, también es un caballo blanco Caballo negro Ahí se paró Un caballo negro Y un caballo blanco Ya vieron Manches, no manches Ya vieron Son dos caballos Eso fue lo que lo invocó Dijo caballo negro Caballo blanco Caballo blanco Son dos A la madre, güey Güey, el caballo Oh, güey No tiene patas de atrás ¿O qué onda? No tiene patas Mira, alúsale, alúsale No tiene patas de atrás A ver Son dos caballos ¿Vieron? Un caballo blanco Uy, uno negro Mira, compa Ira, ira, ira Mira, chamán Escuchen cómo invoca, mi raza Animales El chamán lo está invocando Son dos caballos Ahí están Sí No, es que ahí están Nos están viendo Ya, ya, ya De este lado De este lado Ve Yo estoy Son dos caballos Un negro y un blanco Oye, el caballo blanco No tiene patas No, no, no Nada más tiene a las de adelante Le estoy haciendo su Vamos, compa No tiene patas A ver, a ver, a ver, a ver Vénganse, vénganse Hola, compa Alguien corrió aquí Estaba aquí alguien Atrás del tal Mi gente Compa Uy Uy, 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 uy Eh Mi raza Aquí alguien Ay, Dios mío Sí corrió alguien Vente, Karina Hola Ay, Dios mío ¿Qué pasó, Karina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ¿No me colieron, payaso? ¿Escuchaste, Karina? Buenas noches Compa Golpe, golpe Golpe en los matorrales Golpe en los matorrales Uy Ay, Dios mío Uy, acá fue Fue en los árboles, compa Padre Dios Oye ¿Escuchaste? ¿La mata escuchando? Uy Es que el chamán Está invocando Dios mío No fue A ver Estos caballos Están bien misteriosos, compa Ay, Dios mío Miren Un caballo negro Y un caballo blanco Vean El caballo negro Hasta los ojos Negros, compa Bien, compa No está bien ¿Estás bien, compa? ¿Estás bien, güey? No lo veo bien, compa ¿Verdad que no? Karin, míralo Tú que lo conoces bien Míralo bien, Karin Porque no está bien Hola Manifiéstate Déjate ver Soy de la oscuridad Demonio Enter Que está en este lugar Ahí está el negro Mire, compa Hola Queremos volverte a ver Ay, Dios mío Compa Atrás del caballo blanco Está parado una persona, eh ¿Qué vieron? Ahí estaba Ahí tiró la luz de usted Y se vio la sombra Atrás del caballo blanco Mira Allá está parado, compa Ahí está Atrás de la persona Si lo vi Si lo estoy viendo Atrás del caballo Atrás del caballo Atrás del caballo Ven, acércate ¿Qué pasó? Vamos Allá anda el chamán Mira ¿Estás bien, güey? Es que siento Que se tambalea Y pensé Que era por las piedras Es que no Como está todo Lleno de piedras Pero Seguro que sí Te siento bien, Iván ¿Comiste? No está bien, compa No está bien, cari Tiene la mirada No está bien, eh Iván ¿Estás bien? Iván ¿Qué pasa? No estás mareado Es que te haces De lado Rado ¿Seguro? No lo veo bien, compa Ay, Dios mío Ahí viene el chamán, compa Mira, ahí viene, 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 viene Chamán Compa, venga Tírenos, paro Miren, miren los ojos Cómo trae mi compa El Iván El muchachito de blanco El de la chamarra de blanco A ver Chéquelo No, compa Es que se anda mal ¿Se anda mal? Sí, compa Lo llevamos allá Lo llevamos allá, compa Sí, porque sí está medio Sí, está Si quiere A ver Le ayude usted, compa Yo la detengo Deténganmela A ver Ayúdale, el chamán Miren, no tiene ¿Eh? ¿Se ayudo? No, no, no Yo me la llevo Yo me la llevo, cariño A ver No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Está bien No está bien No está bien No está bien No está bien, ¿eh? No está bien Está bien A ver no está bien, ¿eh? No está bien, ¿eh? Ay, está bien lejos el ritual no mames, Karina quién está chamán, lo puedes trabajar quién está parado en el ritual, compa quién está parado en el ritual no mames no mames está parado alguien en el ritual, eh bueno sí, compa sí, 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 hay que llevándolo para allá hay que llevándolo para allá vente Karina, vente Karina vente Karina, vente Karina, vente Karina ahí en el ritual se ve una está bien pesado, está bien pesado ¿verdad, compa? ¿saben qué? mejor agárrenlo un brazo y cárguenlo así un brazo cada quien, compa no, no mames vomita sácalo, sácalo, sácalo que lo saquen no mames, vomita aguantó, compa aguánteme no lo vamos a poder agarrar, compa está lejísimos déjala pásamela, pásamela, pásamela está lejísimos ay, güey no, 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 no mira la luna, mira la luna chamán mira la luna cómo se puso puedes sí, si puedo, sí nomás que hay que llevarlo al rayar donde está el lugar no mames, no mames, no mames y chamán llevándolo, eh chamán nos está tirando un parote, amigos si no viniera está bien pesado es que está pesado Iván, eh no quería chivis no quería vomitar vomitó no, compa no, compa se está oye un cuervo un cuervo échale, compa échale, compa échale, compa porque se va a poner oye se está poniendo mal, eh se está poniendo mal se está poniendo mal no, pues es que Karina invocó invocó machín el chamán, eh no, a ver se los hace más largos, compa ya deje ok compa, había parado a alguien sigo con que sigo con que había alguien parado ahí en el ritual, eh Karina no, 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 no no, 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 no Karina, vente el ritual vente el ritual ahorita que se lo traigan ellos vente Karina vente porque amigos no, no, no no puedo grabar eso porque está está como vomitando vente, 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 vente sí sí estoy segurito estoy segurito que aquí en el en el báculo de chamán amigos compa compa no se le ve la cara bien, eh mete sí sí ahí le va compa ahí le va ahí le va ahorita le voy a ayudar mi gente a mí también sí ah Ay, cañón. ¿Cómo le hace? Toma de caballo blanco, alma a caballo negro. ¿Qué? ¿Undas aquí? ¡Levanta a este personaje! Es por buscarnos. Oye, está bien. No está bien. Mira cómo le hace. Ay, no manches, se le infla. Se le infla como aquí el pecho. Se le infla. ¿Ves eso, payaso? Como que se infla su pecho. ¿Cómo se levanta, compa? Ayúdalo, chamán, por favor, güey. Se le metió el demonio. Ay, Dios mío. No llores, cariño. Oye, oye. Ay, es que ve cómo le hace su pecho. Oye, cómo le hace. Oye, cómo le hace. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No está bien. Ayúdalo, chamán, para irnos. No puede ser, compa. No lo den. No lo den. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, compa. Ay, Dios mío. Ay, cañón. No llores, Karina. Ya regresó, ya regresó. ¿Te sientes, Iván? Sí. ¿Te sientes mejor? ¿Iván? ¿Sí? Sí, compa. Tú esperas, compa. Nada más que te obligan a poquito. Sí, no, 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 ahorita. Sí, déjalo ahí sentado, déjalo sentado. No pasa nada. No pasa nada. Ya esperamos, ya esperamos. ¿Listo? Ay, Dios mío. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste aquí? Sí, se está escuchando. ¿Cómo es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Está abierto el portal todavía. ¿Va, chamán? Sí. No lo voy a cerrar. No, 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 ahorita, ahorita, ahorita. No mames. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compa? Se vieron. Oye. No, que se vieron. No, que se vieron. Se vieron. Se cortaría. ¡Hola! Se cortó. ¿Cuándo? Para mí es que me va a correr porque cuando no pasa esto. Voy. Oye. ¿Escuchaste, payaso? Sí, compa. Sí. ¿Escuchaste? Sí, Karen. ¿Eh? Espera, esperaste. Yo todavía va. Espera, ¿tú estás no terminando de llamar? No, 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 no. Aparece. Vamos. ¿Escuchaste tus manos? ¿Por qué se están en las manos? Es que se ve sus manos y de su cara. Bien. ¿No? ¿Ya se pararon? ¿Vacuyan? Ay, cañón Ser llega de luz Ser de sentido Ser de noche Ser de agua, ser de viento En tu núcleo está, señor En tu luna está Ay, cañón ¡Gracias! ¿Estás bien, compa? Sí. Igual. ¿Eso es mi personalidad? Igual. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Ibai? ¿Sí? ¿Seguro ahorita dijiste lo mismo? Súper agotado. ¿Estás agotado y cansado? Ay, Dios mío. Ese, el hebreo, ese aledo que hago, ese es el espíritu del mismo Señor Rojo, a la hora de su experiencia, que a la hora que cargó, se le pegó, hermano. Si mantenerse lo empieza a entonizar a la hora de su corporalidad, ¿para qué? Para que empiece a desenfocar lo que agarró. Si no llegamos a tiempo, yo creo que sí, ahí hubiera quedado un poco su cuerpo. No se hubiera muerto, pero entonizado se le agarró la espiritualidad. Cada, cada momento, cada camino que avanzábamos se hacía más largo, más pesado. Dos. Mira, compa, Ando está sudando, compa. Ay, Dios mío. Dos sombras atrás del chamán. ¿Dónde? Dos sombras. ¿Que se ven dos sombras atrás del chamán? De hecho, compa, cuando el chamán iba para allá. Mande. Yo le vi una sombra atrás del chamán. Ay, mi mamá, lo acabó de ser derecho. ¿Te puedo hacer una pregunta, compa? ¿A ti se tira alguien? Sí. ¿Y él es de los dioses, de los espirituales, de los muertos? ¿Es él? Es que había una sombra atrás de ti, chamán, cuando ibas para allá. Y luego, esa sombra, la vi parada aquí en el océano. A través de ese aparte de ti, chamán. Lo que pasa es que todo el ser a la hora de ser muerto, carga la potencia y despresa la espiritualidad. A la hora que agarró, no agarró que le hiciera, o sea, así un juego, no creo, porque de los retorzos a la hora que entoniza... ¡Ay! ¿Escucharon eso? No, 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 fue un golpe, chamán, algo. Le hicieron las burbujotas, compa. ¿Cómo se hace? No, compa, mira, mira, compa. ¿Cómo se hace? Lúzale, 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 porque vean la gente. ¡Ay! ¡Ay! ¿Viste? Una burbujota. Una bruja. ¿Sabes que sí? Me quedo, compa. Le hizo... ¡Oh! Debo de curarlo, porque si no lo escuchan eso, que sale el llanto de la noche, compa. Acá se escuchó clarito una bruja. ¿Una bruja, verdad? Sí, compa. Sí, ¿verdad que sí, chamán? Sí. Sí, compa, una bruja, ¿verdad, chamán? Sí, es una bruja. ¡Ah! ¿Qué eres? ¡Ay! ¿Escuchaste? En el árbol, compa. No es bruja, ¿verdad? Chaman, es bruja. ¿Dónde, güey? Estaría bien, chaman. Pasa a tumbarlo. ¿Dónde está el pájaro negro? ¡Ah! Y es bruja. ¡Shécalo! Mi gente. Ahí está Iván. Mira, se mira y se mira sus manos. ¡Ah! ¡Hola, hola! ¡A su madre! ¡Uy! va a tumbar a la bruja el chamán mi gente ahí está arriba compa está arriba se fue se fue se fue ahí está arriba compa ahí se conculca bájate baja manifiestas en este árbol no eres de aquí en este mundo oye la oye compa está cantando pero está arriba mira compa es que aquí trae pin y trae anoyote y gírala allí mediote está cantando chamán oye escuchen escuchen como grita manifiestate en esta hora y en este momento oíste ese rugido si salú sale en el otro árbol a ver que tal se oye a ver vean mi raza ¿por qué no sale? uy compa gírala gírala ya está gíralo compa gírala allá 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 gíralo oye oye está hablando mira cómo se movió mira hasta arriba compa se movió hasta allá no nomás aquí dios mío uy uy ahí está ahí está brincó 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 aquí brincó aquí brincó se fue compa sí por acá corrió sí 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 mire todos los matorrales uy escucha 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 aquí ya ve oye serán varias son muchas amigos si van a estar adentro oye acá otra vez ¿verdad que sí? sí dios mío ya se fue el caballo ya se fueron compa bien ok pues mi raza va a cerrar el portal el chamán mi gente amigos de tiktok el chamán va a cerrar el ritual y me van a eliminar la transmisión en tiktok vámonos todos al face del payaso de la toledo si gustan irse para allá porque no puedo transmitir el ritual en tiktok como que me lo eliminan vámonos todos al face del payaso de la toledo yo me fui ya me fui mal ya me fui mal ya me fui mal ya mi amor ya mi amor donde tienes al diablo para que le hagas una buena al paso Iván, al paso wey al paso, ¿te puedes detener wey?